Según el INETER, durante este fin de semana se registraron al menos cinco sismos con magnitudes entre 2.2 y 3.7 grados en el estero real de Chinandega, tras la activación de un enjambre sísmico en esta zona, por lo que hicieron un llamado a la población a tomar medidas de precaución. Los expertos también reportan movimientos telúricos de baja intensidad en el volcán Momotombo, sin embargo, en Managua no se han registrado y descartaron alguna relación con los terremotos de más de seis grados que este fin de semana sacudieron Chile y California. Otro tema abordado fueron las precipitaciones registradas este fin de semana en el occidente del país y Rivas como resultado del paso de la onda 25 en el país. Sin embargo, anunciaron que continuará la escasez de lluvia. Pudiésemos tener o presentar el día de hoy por la tarde o por la noche siempre para el occidente y la zona costera del Pacífico nicaragüense producto de la influencia de la zona, lo que nosotros llamamos zona intertropical de convergencia, que es la línea que ven ustedes de nubosidades con colores rojos paralelo a las costas centroamericanas en el Pacífico. Luego el resto del territorio va a tener muy poca probabilidad de lluvia. Un hecho que llamó la atención de Ineter es un sismo de 1.7 grados registrado la madrugada de este lunes en la Laguna de Masaya, una zona donde pocas veces se registran movimientos telúricos, por lo cual estarán monitoreando esta zona. Mario Rueda, NotiVoz.